Desarrollar los planes de reducción del riesgo de desastres y entrenar a la población en los primeros auxilios, el socorrismo, rescate ligero y otras acciones prácticas, es uno de los principales objetivos del ejercicio Meteoro 2024 que se desarrollará en la provincia de Las Tunas durante el sábado y domingo próximos. El primer día se debatirán las experiencias y se ejercitarán las estructuras de dirección y de mando sobre los conocimientos y la preparación ante amenazas provocadas por situaciones de desastres y se capacitará a los trabajadores de entidades y organismos rectores sobre los tipos de vigilancia. La jornada de clausura será dedicada a actividades prácticas de preparación para enfrentar los peligros de desastres apreciados, la comprobación de las fuerzas y los medios previstos para la respuesta y las labores encaminadas a la reducción de vulnerabilidades con la participación de las entidades económicas y la población. En estos momentos se desarrolla la semana de reducción de desastres con la realización de tareas ante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos al tiempo que se crean las condiciones para la protección de productos almacenados en locales vulnerables y la atención a las zonas de peligro. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.